a ver lo que hay por aqui vamos a calar y vamos a quedarnos aqui en este sitio y la vamos a tirar ahorita esta bonito el dia por aqui empezamos a ver que sale no? ahi esta papá ahi esta chulado de paro mira mira nomas ahi esta chavos pegamos ahora aqui otra vez aqui con el señuelito un buen parquito ahi esta ahi esta mira esta de buen tamaño esta muy bueno algo similar a los que hemos sacado anteriormente este se pegó bien ahi esta bueno a pelitos me agarró el labio yo creo que otro ratillo mas y se nos suelta pero se pegó bien el animalito ahi esta estamos aqui el lunes 24 de julio del 2023 con aqui le estoy mostrando la captura ya tenía rato ya había venido en varias ocasiones y este y no había salido nada con eso de que ya se acabaron el camarón entonces le empezó a tirar con el señuelo y pues afortunadamente pegó ahorita en este tramito esta muy bueno esta de buen tamaño ahi esta el animalito esta muy bueno ahi esta ahorita lo vamos a ir a a dejar a la hielerita para seguirle tirando un ratillo mas y esperemos que salgan otros otros cuantos mas ahi esta pues que les digo mis chavos una captura mas aqui en manzanillo colima nada mas ahi sera chulada eh con el señalito con el strike pro mira no mas el animalito bien pegado todo de muy buen tamaño y ya vamos a pasar a dejarlo ahorita aqui a la camioneta se nos pegó otra vez con el señor no strike pro y pues ya estamos aqui llegando y ya lo vamos a dejar ahi esta era chulada animalillo esta de muy buen tamaño como lo ven vamonos ahi